No opto para menores de edad, busca tu distinguida dama, coge su panocha y ponte a follar Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tu te arrechas Me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tu te arrechas Me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer Chingando, mira esos melones, mira esos pezones, marca la panocha en esos majones Que ahora el chat te pone, cuando te la mamo, te envío corazones, siempre que te llamo No hay flores ni ramos, solo había condones, baby te los traje y tu me los pones Ahora me los cambia, después que me venga, es que tu chingando, digo justa y tenga No agarres mi mano y agárrame el bicho, que eres bien puta, ya me habían dicho Pero eso no importa, la panocha es tuya, te voy a dar bien duro, después no me oía Dame un caldo de panty pero que sean gistro, dame desayuno baby que sea bistro Sabes que en la cama baby sigo invisto, dentro de ese toto Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tu te arrechas Me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tu te arrechas Me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer Me gusta tu panocha, tu concha, tu chocha, tu grica, tu teta bien rica Cuando te salpica mi leche en tu culo, me jalan los rulos, te aprieto en los murlos Me vengo, bien duro, ya me vine pero se me quedo parado Ya me vine pero se me quedo parado Solo me falten cuatro, ya le di de lao Solo me falten cuatro, ya le di de lao Ya me vine pero se me quedo bajado Ya me vine pero se me quedo bajado Solo me falten cuatro, ya le di de lao Solo me falten cuatro, ya le di de lao Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tu te arrechas Me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Qué rico se siente tu panocha Mientras estás bailando twerking En mi verga, siento mucho placer Cuando te ordeño las tetitas Mientras estás bailando twerking Me corro en tu oreja Báilame encima de mi verga Mi distinta dama Mama, mama Chúpalo en la casa de tu hermana Manchando todas las sábanas Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Ay, tú escuchaste algo hermoso, algo libre Puñeta, me vengo a Perú Estamos activos, me iba a Perú A panocha Me vengo a la chocha, puñeta Preg momentá S, te arrechas